Me dio nueva vida, por eso estoy cantando mejor también. ¡Ay, qué bella! La verdad yo no dudaría ni tantito que estuviera enamorada a un hombre de 32 años de Libertad Lamarga, porque todos estamos enamorados de ella. La señora deliciosa. Pero mira, perdóname, si no después me se olvida. Me se olvida. Te digo una cosa, el chisme este inmoral que me mandaron, la primera cosa que se dijo de que me había divorciado una periodista, que me había divorciado, que me vio entrar a los tribunales de Argentina para divorciarme de Alfredo. Fíjate, es que bueno... Que me vio, que me vio, pero no le hice caso. Yo estaba tan ocupada con mi trabajo que francamente no le hice caso, porque además no es una mala palabra, divorciarse, todo el mundo está divorciado. No lo puede hacer. Bueno, no digo todo el mundo divorciado, pero es una cosa muy común. Natural. Por lo regular la gente que escribe una nota de este tipo no pone nombre, no da más que un seudónimo, y pues hace ese tipo de noticias, sobre todo para vender una revista más, o un periódico más, o una noticia más, y poder comer de ella, pues debe ser muy triste lo que come, y a sus hijos se les debe ir, así como va para la boquita la comida, se debe ir al baño porque no le va a hacer provecho nada. Es prácticamente comida mala vida, después de hacer ese tipo de comentarios. A este señor Avilés le hizo provecho toda su vida. Ajá. Con eso se mantiene. ¿Ah, sí? Se mantiene con la crónica amarilla, ¿ves? Así es. Ya ha reconocido de eso, pero de todas maneras no se me antoja dejarlo pasar, porque es la segunda vez, mira, cuando estaba el gobierno militar en Argentina. Todavía me tocó a mí. Fíjate, hace 10 años de esto, estaba una tarde yo en nuestro departamento, con Alfredo, de nuestra residencia, la que tenemos actualmente allá, con Alfredo. Alfredo estaba en México, como muchas veces lo está, por sus cosas, su trabajo. Su trabajo, negocio, sus asuntos. Porque entre paréntesis, Alfredo, desde el 83, que ya no trabaja más, no quiso más trabajar. No es de ahora que estamos separados. Separados. Ya tienen un tiempo, pero no están divorciados, están separados. Ni se habló de divorcio, y pienso que ni se hablará, pero no lo sé, de esto vaya a Saavedra, ¿no? Ay, qué bella es. No, pero no hay ni miras de divorcio. No. Estamos separados de común acuerdo, porque hay una cosa que oí en una telenovela precisamente de aquí, que mandaron por Miami. Dice uno de los personajes, si yo me paso a tu mundo, ¿qué hago yo con el mío? Alfredo no quiere ya trabajar, no quiso desde el 83, dejó y dejó y dejó. Claro, es que ha vivido también tu mundo toda una vida. Entonces... Y de repente quiere vivir un mundo diferente, igual que él se le entojó. Claro, él no quiere ya trabajar, y entonces yo sí quiero trabajar, y me doy el lujo de presentarme en noches como estas, no son muy abundantes, la verdad. Ay, qué bella, y de verdad que nos encanta. Y ojalá se siga dando lujo siempre, porque es muy agradable, y además bien recibido por todo el público, que la admiramos y la queremos. Sí, esta noche la estoy disfrutando ampliamente. Qué bueno. La disfruto muchísimo y te agradezco mucho esta invitación. Por favor. Y que no sea la última. Por supuesto. Y ojalá hagamos una película juntas. Ay, yo ya quiero una película, una telenovela, algo tenemos que hacer. Bueno, pero prometen, prometen, pero no... Puras promesas, estamos las dos sin chamba aquí, queremos chamba juntas, pero juntas, ¿ok? Estamos pidiendo trabajo juntas, porque la verdad, para mí sería un honor, imagínate tú. Cuando venga el cine serio otra vez, yo soy artista de cine. Yo también hago cine serio, yo no me voy por ese tipo de películas que me las han ofrecido, es muy agradecida, pero pues sí me gusta más el cine tipo familiar, ¿no? Es el que tiene que volver, ese es el que tiene que volver, ese cine, es el pueblo, es el público. Mira quién te llamó hablando de cine, el señor Freddy Fernández, el pichi del DF, dice... ¡Ah, Freddy! Libertad, estás muy bonita, quiero felicitarle, recordar la película que hicimos, La mujer que no tuvo infancia. Sí. Muchos saludos, te queremos muchísimo. Unos regalos pequeñitos de parte de todos mis compañeros, de parte de Televisa, de parte del programa de La Movida. No me digan, qué bonito es. A ver si es posible que lo haga. Ay, este es un reboso, qué lindo. Tiene encima un reboso, pero abajo tiene algo más. A ver. Ay, qué bonito, así es un reboso. A ver si lo podemos ver. Es un reboso de bolita. Es un reboso que es el adorno, digamos, de lo que trae abajo. Y quiero que vean esto, porque es una chaqueta que tiene colgados todos los milagros, como los llamamos nosotros, los que llevan a las iglesias, a la Basílica de Guadalupe. Ah, sí. Es una chamarra muy especial, hecha especialmente para Libertad la Marca, donde se guardan todos los milagritos que llevan a la Basílica de Guadalupe, la hicieron especialmente para ella, en honor a este pequeño homenaje en su programa. Ay, qué bonita. O sea, acá tiene. Conmemorando los 65 años de música en la carrera de Libertad la Marca. Qué bonito, qué preciosa está. Bueno, qué bueno. Y bien, me canso que me la pongo. Ojalá, de verdad, con todo cariño. Y el trofeo, por supuesto, del programa. ¿Y esto qué? Esto también, esto es un... Ah, un frutero, bien hacer, ¿no? Un juego como... A ver, lo puedes subir acá, bonita. Vamos a subirlo ahí, para que vea. Qué bonita. Está todo labrado también por... Está preciosa. Ahora sí que tú conoces mejor que nadie la artesanía mexicana, cómo la trabajan, cómo la hacen. Sí, sí. Y espero que la disfrutes. Qué bonita, claro que sí. Uno más en la vida de Libertad la Marca, un trofeo más con todo nuestro cariño, de verdad, y nuestro agradecimiento por esta noche tan especial. Ah, qué lindo. Y porque no sean 65 años nada más, que sean 100 millones de años que la tenemos presente con nosotros, con su música, con su talento y sus películas y todo. 100 millones de años, ya voy a estar muy cochina. Bueno, escúchame. Perdón el... ¿Qué es esto? Ay, Libertad, no me digas. A mí me trajiste... ¡Que lo abra, que lo abra rápido, díganme! Ay, miren, es una pulsera... Es italiana. Bellísima, de oro de tres... Oro de tres colores. De tres colores, sí. Preciosa. Es italiana, muy bonita. Muy bonita, de veras. A mí me gusta, no sé. Qué bella. Muchas gracias. Me la voy a poner. La señora Libertad la Marca, es divina esta señora, dice. La señora Ofelia Rivera, de Hermosillo. Qué bonito programa, me encanta la señora Libertad, canta precioso. La señora Valenzuela, de Romo, de León, Guanajuato, dice. Señora Libertad la Marca, se le admira y se le quiere. Todo México le encantan sus películas. Gracias, mi amor. Estábamos viendo ahora, mientras cantaba Libertad la Marca, algunas de las películas. No sé si lograron ver ustedes en la pantalla que tienen arriba, ustedes en su casa, unas imágenes bellísimas de esas películas preciosas. Señorita Carriles, de León, Guanajuato. Qué hermosa señora Libertad. Muchos saludos y mil felicidades. Muchas gracias. Lupita Miranda, de Cuautla, Morelos. Ah, y que cantes, por favor, adiós, pampa mía, que no la dejes de cantar. Bueno, después. Lupita Miranda, de Cuautla, Morelos, felicita a Libertad la Marca, siempre la ha admirado. Le mandan mil besos, le piden que cante El Choclo. La familia Robledo Reyes, del DF, Libertad, eres adorable. Felicidades por estar en este programa. Rosa María, francés de Toluca, felicita a Doña Libertad, que es toda una institución dentro de la música del tango. Y ahora, aquí había preguntas también, mira, preguntas. Veracruz, señora la Marca dice, ¿cuántos años tiene cantando? 65, ya dijimos. Sí, como profesional, 65. 65 como profesional. 65 años, sí. Pero actuando en el teatro ya estaba desde antes. Ya estaba. Ya yo desde los 20, del 24, ya me hice profesional. Desde 1924. Era bien jovencita. Mis 15 años, en una palabra, mis 15 años los cumplí como damita joven de una compañía de comedias finas en un pueblo de allá de Buenos Aires. Allá de Buenos Aires. ¿De Rosario? Cumplí 15 años. No, de Rosario no. Salí de giras con una compañía porteña. Esta es La Movida.